Sin saber que había otro en tu vida Puse mis ojos en ti sin saber Sin saber fueron pasando los días Y te hice dueña mía sin saber Sin saber, sin saber Que no podías amarme Solo me puse a soñar sin saber Sin saber Eran felices mis sueños Porque me hice tu dueño Sin saber, sin saber Sin saber Todo ocurrió sin saber Y mientras yo te quería Tú le querías a él ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin tu querer Sin saber Que había otro en tu vida Puse mis ojos en ti sin saber Sin saber Fueron pasando los días Y te hice dueña mía Sin saber Sin saber Sin saber Mientras yo te quería Tú le querías a él ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin tu querer Sin saber Sin saber Ay, sin saber Todo fue un sueño Me hice tu dueño Todo ocurrió sin saber Sin saber Ay, sin saber Pero qué cosa tiene la vida Yo enamorado de ti Tú enamorada de él Sin saber Ay, sin saber Sin yo saber Lo me hice tan tuyo Y hoy estoy sin tu querer Sin saber Ay, sin saber Nada costaba soñar Tan solo te quise amar ¿Y ahora qué voy a hacer? Oye, qué cosa Qué situación tan fea la mía Yo queriéndote a ti Y tú queriéndolo a él ¿Qué es eso? Ajá Y estoy sin su querer Y estoy sin su querer A caballito Ajá Arriba, Pachacamac Lleva Y estoy sin su querer Yo no sé si quieres Sin saber Ay, sin saber Puse mis ojos en ti Fueron pasando los días Y de ti me enamoré Sin saber Ay, sin saber ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora qué voy a hacer Nena Y ahora qué hago yo Sin saber Ay, sin saber He despertado de un sueño Bonito Qué pesadilla quedó Qué pesadilla Qué pesadilla Oye, ¿han encontrado ustedes en esa situación? ¿Alguna vez? Queriendo una persona y esa persona queriendo a otra Qué feo Y hablar Qué pesadilla Juntó su querer Y vuelve Y vuelve Rigo Es el sabor que tú hiciste su querer Que tú hiciste su querer Sin saber, ay sin saber Sin saber, sin saber, sin saber, sin saber Tú estás acostada con él Sin saber, ay sin saber Pero malita, mala, malita, 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 mala Pero qué mala mujer Sin saber, ay sin saber Puse mis ojos en ti Fueron pasando los días y de ti me enamoré Qué fea esa situación La cosa es que no me puedo despegarle ya Aunque esté queriendo a otro, mira qué cosa Que tú hiciste su querer Que tú hiciste su querer Oye, sin saber, sabiendo Que tú hiciste su querer